Amén. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses levantaré esas almas. Me postraré hacia tu santo templo. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que camé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaré, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los bichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande y porque Jehová es exenso. Y atiende a unirse, más al antiguo vida que tenemos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la vida de mis enemigos, este te da tu mano y me salvará tu dieta. Y yo, oh Jehová, oye el último verso. Y yo, oh Jehová, que haces un propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desapare la boca de tus manos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y hoy y en la hora vamos a predicar tu palabra. Ruego, que tú te glorifices de una manera especial. Señor, pase esta voz encendida con nuestros labios. Y que toda palabra que salga a través de nuestros labios nuestros, venga con la unción y el poder del santo Espíritu. Oh Dios mío, que cada vida firme unida. Empezando con nosotros, volamos a recibirla con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es el nombre de Dios haciendo? ¿Me omiside? Aleluya. Y en esta tarde, hay razón, y mucha razón, por qué nosotros, o por qué, también gracias a Dios. También gracias a Dios. Amén. Dile anteriormente, que hoy, estamos celebrando el último pico del año 2015. They're celebrating the last Sunday of this year, 2015. Tal vez para muchos, and maybe for many, este fue un año de problemas. This year was a year of problems. Pero estoy seguro, que para todos los que estamos aquí, ha sido un año de bendición. ¿Y sabe por qué decimos que ha sido un año de bendición? Porque aquí no venimos, ni vamos a venir, para hablar de derrotas, sino que aquí estamos, como iglesia, para hablar de la victoria de la iglesia. Y la iglesia de Cristo, ha estado, y está, y estará, en victoria. Se podrán levantar el enemigo, pero mi mamá ha peleado nuestra batalla, la tierra de oro. posiblemente se empujaron con violencia, para salir, pero mi mamá ha defendido su mano, y no ha salido. las dos pasiones que pueden. Posiblemente tener un diagnóstico, no es muy bueno, pero el señor le ha dicho en este año, yo soy el leador de la vida. Yo soy el mérito por excelencia. Yo soy el especialista. Especialista. Y aquí estamos de pieza. Déjame levantar las manos con este condenio en el catálogo. Adiós del amor de Dios. Adiós del amor de Dios. Este es el amor de una crisis que está pasando. This song speaks of the crisis that David was going through. Y David, el hombre, conforme a menos el corazón de Dios. And David, the man who is conforming to the higher God. Y aunque concedió muchos errores. Even though he made a lot of mistakes. Y le falló a Dios en votaciones. And he failed God on any occasions. Pero Dios siempre tenía un traigo de cerca a toda la vida. And God had special treats of. Posiblemente. Posiblemente. And possibly. Usted no quiere como abrir. Y David. Tuvo su propio tiempo en 20 años. Y le fallamos a Dios en 20 años. Y reveled God the shield. Pero Dios no ha fallado en todo el mundo. Y el Señor es la sangre, decía. Ay, 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 ay. Yo no se me perdí de esto. Yo no sé si un cristiano en este asunto. Cuando decimos que Dios no nos ha fallado. Usted es la sangre, estamos hablando. que una de las cualidades de Dios que es un Dios de misericordia que es un Dios de amor que es un Dios que es el compadente de los tuyos Aleluya cuando empezamos el 15 a lo mejor tu familia tuyo el vecino el compañero de trabajo el compañero de escuelas que vivimos a principios del año tu no vas a terminar el 15 de la iglesia pero hoy estamos declarando que toda la casa mentidosa de Dios no tiene nada que ver con los hijos de Dios no tiene nada que ver con los hijos de Dios en su nombre Aleluya 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 desde ahorita llamo al Señor y este responde a ella cuantas veces no va a haber de año usted como yo ha llamado al Señor 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 sácame de esta Señor ayúdame esta Señor bueno pero hemos visto milagrosamente repito una vez más hemos visto milagrosamente haber matido de toda gloria respondiendo a nuestras oraciones cosas que no pueden llegar a su hijo ni tampoco se niegan a su hijo por eso en el día de hoy podemos decir que vengan a ser hasta este día 27 que tanto en victoria que lo oiga el infierno que lo oiga el infierno que lo oiga el infierno que la violencia de Cristo que la signa toda que la signa toda que la victoria hagan toda el infierno aleluya aleluya a la gloria de Dios y podemos decir que venden las pruebas y las tribulaciones hemos visto el caminar de capitanes guiando nuestra embarcación Aleluya posiblemente en un oído de prueba, no creía que la casa se paría, que todo veía sobre ti, pero la casa no se ha caído, podrá venir oviendo fuertes, podrá venir ayudas provinciales, de remunerar Señor de la Iglesia, porque no has dudado sobre la droga, en el Cristo Jesús, Señor del Señor. Y promovir a la carne de Dios, por el favor de tu amor, el cuidado que tuvo para comer, que perdió su batalla, que lo libró de los heridos, y por eso David, Aleluya reflexiona, y saca un momento de su viaje a vivir, para dar gracias a su Señor amado. Por eso nosotros tenemos que sacar nuestro tiempo, hay que dejar los amados del diario vivir, y entrar en una meditación con el Señor de nuestra vida. Hay que reflexionar, hay que detenernos en el camino, y ver las cosas que andan que Dios ha hecho para mí. Y ver las cosas que andan que Dios ha hecho para mí. Nuestra vida, no hay que vivir este año 15, con una vida, con una salud fuerte, de piel humanita, Y muchos de ellos están debajo de la pierna. Y miren donde estoy. Miren donde estoy. Miren que está la iglesia de Cristo. Miren, 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 miren. Miren, ¿cómo Dios lo tiene? Miren, ¡Saca de la casa! Miren cómo Dios lo tiene. mira como Dios te ha bendecido mira tu naranja que ves bien lindo para el Señor que ves hermosa para el Señor nos vemos velos para Cristo el diablo es feo los demonios son feos el infierno es feo pero Cristo es feo pero las muchachas del Señor son bellas el cielo es feo el gloria es feo y lo que nos sirve es el sabato del espíritu que la gloria postera será mayor que la primera en esta campaña ¡Gracias! 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 ¡Viva la bendición para los grandes, para las familias! ¡Hasta la chica, solo un día más! ¡Oh, mi alma la brava su rojo! ¡Mi alma la brava su rojo! ¡Mi alma la brava su rojo! ¡Rono! 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 Dios, 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 yo... ¡Decido otra palabra! ¡Decido otra palabra! ¡Decido otra palabra! Aleluya. Aleluya. y así como lo vi este salmista también que Dios da los sábos que son una inspiración que nos hablan de la grandeza del Señor y que nos da verdad un lenguaje de fe para que nos movamos de fe y no le creamos al diablo que la torcería se llama ni lo que digamos en el vino de la cruz ni lo que digamos en el asilo del evangelio Aleluya y en muchas ocasiones él hablaba con la certeza que en medio de las circundantes cervezas David sentía la presencia y si yo presentara a la invitadora en medio de las circunstancias de Alberto cuando ha sentido la presencia de Dios yo creo que todo le mandaba a la mano porque yo también me iba a estar en el mundo todo le mandaba a la mano porque es que se justa la palabra que nos prometimos estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo o sea el Señor nuestro está cuando estamos en la adicción pero la familia está presente con nosotros cuando estamos en medio de las tribunaciones no aquí no aquí pero me ¿Qué?